La presidencia de la Cámara de Diputados, a cargo del morenista Sergio Gutiérrez Luna, confirmó que se desistió de emprender acciones jurídicas contra los consejeros del Instituto Nacional Electoral por la decisión de aplazar la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. La presidencia de la Cámara de Diputados informa que, escuchando con pluralidad, apertura y buena fe, ha decidido tomar todas las acciones jurídicas a su alcance, para efecto de que no continúen las indagatorias penales en contra de funcionarios del INE, indicó a través de redes sociales. Esta presidencia manifiesta siempre su disposición de escuchar y atender a todas las voces como una labor permanente e incluyente, agregó. Hace unos días, Gutiérrez Luna interpuso ante la Fiscalía General de la República una denuncia penal en contra de seis consejeros del órgano electoral, incluido el consejero presidente Lorenzo Córdoba por suspender temporalmente algunas tareas para la realización de la consulta de revocación de mandato. Al respecto, el titular del Ejecutivo Federal celebró que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, desistiera de su demanda contra los consejeros del INE que votaron por posponer la revocación de mandato. Qué buena actitud del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez.